Si esta en video negrito ¿Como es? ¿Que esto va para que? A la Facebook Si tu esta en Facebook yo no lo esta en Facebook El dono de la pizarra Mañana pone Tienes que ponerlo a 30 segundos de la entrada No no si se estan oyendo A ver lo que paso Aquí me cayendo desde la entrada Al pie del porton Al pie del porton Pero como dice tu guagua entramos juntos y salimos juntos Eso Mas nada que hablar vamos a apagar esto